La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Chiapas realizó la eliminatoria estatal del concurso juvenil de debate político 2016. Son 25 chicas y chicos en las cuatro categorías, son los ganadores de cada una de las fases distritales. Jóvenes de 12 a 29 años de edad y de diversas partes de la geografía estatal, dieron muestra de su talento al momento de debatir temas de actualidad, como participación política, salud sexual y reproductiva, así como legalización de drogas. Muchos de nosotros nos interesamos y nos preocupamos por todas aquellas cosas que suceden en nuestro país. Una de las cosas fue el hecho de poderme expresar y poder manifestar todo aquello que siento y que pienso. Y este espacio me abre las alas para poder volar y manifestarme de la forma en la que yo quiero. Que en la juventud esté el progreso, tener en cuenta que nuestra misma adolescencia es parte de un proceso de desarrollo, de intereses, de iniciativas, de ideas que nos llevan a un fin. Las y los ganadores de cada una de las cuatro categorías acudirán a finales de octubre a la eliminatoria nacional que tendrá lugar en Morelia, Michoacán. Vamos a premiar a los tres primeros lugares de cada una de las categorías con un incentivo económico, bueno, pues también con un obsequio de publicaciones que tiene el Instituto Nacional Electoral. En ediciones anteriores, Chiapas ha obtenido menciones honoríficas en el concurso nacional y en este 2016 se espera superar las expectativas. Con imágenes de Christopher Cantor, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.